Bienvenidos en un nuevo video. Aquí yo traigo la cámara de mi mamá porque, ¿adivina dónde estamos? Arborritum, y Arborritum es la casa de las flores. ¿Está mi mamá? Bachelá, que va a agarrar la cámara así y después yo te voy a enseñar de todo. Pero no soy una maestra. ¿Listo? Vámonos. Vamos a Skylop. Por aquí solo caminas y aquí también bailas. ¡Gracias! 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 ¡Así ven! voy a tomarle una foto a Nicole la chiquita la que trae naranja esta? si le voy a hacer asi ¿puedes tomar una foto de mi y mamá? que bueno va ven aquí mi y mamá estamos aquí aquí? ah Kale ok vamos a sacarle una foto aquí a Nicole con el celular a ver que tal queda ok aquí le quiero sacar una foto a Nicole y a Kale obviamente lo estamos haciendo con el celular lo vamos a poner en modo retrato y vamos a ver que tal queda aquí es donde se la vamos a sacar que lejos creo que este video está siendo un desastre jajaja pero bueno estamos intentando sacar unas buenas fotos para... de aquí de Dallas está ubicada la casa de las flores en la calle Garland y pues está muy bonito para venir a sacar unas muy buenas fotos aquí muchachos se ve muy padre a ver si sale una foto más o menos bonita para Nicole o para Kale a ver quien quiere bueno si es que los atrapo vean donde andan y y le voy a tomar una foto a Nicole aquí con mi celular vamos a ver como la acomodamos a ver aquí aquí le saqué una foto a la Nicola y a Kalecito pero ellos vinieron a ver un poquito que mi amor acá la fuente de los deseos ¿cuál? ¡ayaparece? ya si si se siente esto es un poquito un poquito por acá un acuesto aquí, en el medio vamos a ver como sale ¡Gracias! ¡Gracias! este árbol tiene como no sé como llamarle a esta cosa está redonde puedes brincar encima de las ramas que miedo tan feo no van a llamar sí bye bye take the shoes off do it real quick we'll stay here for just a minute man you are awesome that was daring that was really daring mande ok ya voy ya bajamos ese árbol y aquí es donde salimos wow quieren una foto por aquí no se tomó una foto ahí que ok pero por dónde vamos a salir la carriola se quedó arriba pues agárrala ok y mira aquí también se quedó wow que muchachos esto fue cambio de planes y la nicole quiso ya ya le aplano aquí listo tiene que estar cerrado no 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 ha no 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 why más que para más que más que ser mío es de ellos así que pues